Hola, soy Juan Aponte, soy ingeniero industrial y he presentado un proyecto que se llama OnTest Healthy y lo que pretendemos es cambiar el modelo de negocio y el sistema sanitario como funciona actualmente. El sistema sanitario consiste en monitorizar señales fisiológicas sin contacto corporal en todo tipo de pacientes mediante una tecnología de campos magnéticos que se introduciría dentro de camisetas o cualquier otro tipo de prenda y somos capaces de capturar las señales fisiológicas. Me he encontrado la dificultad de realmente crear un modelo de negocio que fuera productivo y que generara beneficios y a la vez ayudara a las personas. Ni podíamos disparar los precios porque solamente atacaríamos a un grupo de personas muy reducido ni podíamos bajar mucho los precios para llegar a toda la población porque entonces el proyecto no sería rentable. Entonces el ubicar y posicionar el producto es una de las cosas que más ha costado. En mi opinión ejecutar una idea requiere de mucho trabajo, mucha dedicación, de tener un equipo muy comprometido detrás y de creer en una idea que al fin y al cabo es un documento en un papel. Con lo cual llevar un documento en un papel a un producto es bastante más complejo. Yo creo que depende de la persona. Si eres una persona inquieta y te gusta trabajar muchas horas y ser poco reconocido, sí. Si realmente quieres un trabajo más estable y mucho más lineal y más relajado, pues entonces igual es emprendernos el mejor camino. Yo animaría a las personas que tienen una buena idea y piensan que pueden sacarles rentabilidad a esa idea, pues que busquen un buen equipo con el que se refuerce y se lancen a emprender, que es una aventura bastante interesante.